A Edwin Sierra A parte, perdón, atención Hoy día, hoy día ¿Qué pasa hoy día? Descanso para todos porque es un día especial ¿Por qué? Hoy es feriado Cumpleaños de Edwin Sierra Y la que se ha acordado es Milena Porque no sabíamos acordado Vamos Milena, cántale al chavo Eso Mira, mira, mira El chavo va a partir la torta Uy, la partió hace rato Milena, qué vergüenza En el corte le digo, Milena, en estos días es cumpleaños de Edwin Mira lo que hace la Navidad Y Milena me Algo está pasando hoy Milena me dice, es el once Y le digo, hoy, once es hoy Así que desde acá, feliz cumpleaños Edwin Sierra Oye, Metiche Te creemos todo Te creo, sí, te creo que nunca Te metiste con Gracie Jamás, jamás Que nunca le engañaste a Milena Te creo todo ¿Te das cuenta cómo ahora le doy un beso en el cachete? Yo creo que lo ha perdonado en el fondo de su corazón Falta que el hombre con el que te vas el 16 de diciembre sea Edwin Ni siquiera me acordaba de su tamaño Mira, ya fue Milena Yo creo que pueden entrar al barril los dos Milena, hay un tema con tu hija Que desde el 4 de octubre no la ve Y en parte del 3 de octubre no la ve